En este mismo complejo, en mi caso no me tocó ser parte de esta propiedad y no trabajar en su momento con la cancha, vimos mucho nosotros al punto que nos ensamblamos con F8 en su momento y hoy fue la Gran 8 y se acuerdan, esa primera final que ustedes la juegan y no se les dio y es una clara revancha de constancia, dedicación de muchos chicos que yo he visto dentro de tu equipo que han mostrado un cambio de conducta y han demostrado ser que están a la altura de lo que proponemos y eso se llama convertirse un poquito en profesional, eso es ser profesional y les felicito por la constancia y por el mérito, hoy se les dio, así que cierro con un abrazo y felicidades a cada uno de ustedes. Hacemos la entrega de la Copa de Oro a la Biscoe Football Club, campeones. del torneo Apertura 2022 La Gran 8 y se van ubicando, se van ubicando para la foto y 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 se tejan la Biscoe Football Club, campeones del torneo Apertura 2022 La Gran 8 mile foule, campeones del torneo Apertura 2022 El torneo Apertura 2022 La Gran 8 y se van ubicando para la foto y se van ubicando para la foto y se van ubicando вместе al torneo a tuerte y se van ubicando para la foto ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Ganadores, campeones de este torneo Apertura 2022, la gran 8. Y en este momento...